Móviles en España, 53 millones. Móviles desechados al año, 20 millones. ¿Cuánto cuesta no reciclar el móvil? Veamos. Cada millón recogido tenemos 70 toneladas de residuos. Residuos, por llamarlo de alguna manera. Porque hablamos de 16 toneladas de cobre, 350 kilos de plata, 34 kilos de oro y 15 más de paladio. Con una tonelada de móviles se puede sacar hasta 400 gramos de oro. En la minería de este metal al aire libre, procesar una tonelada de roca daría 0,2 gramos. Una alianza tiene 2 gramos de oro. O lo que es lo mismo, hace falta procesar 10 toneladas de roca o reciclar 5 kilos de móviles. No solo eso, además de metales preciosos convencionales, los móviles contienen tantalio y niobio. El famoso coltán detrás de la segunda guerra del Congo, de los 20 años de conflicto y 5 millones de muertos en el país que tiene el 80% de las reservas mundiales. Gracias. 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 Gracias.